Listo, video número 143 del curso de FLED, seguimos adelante, vale, vale, entonces hicimos esta demostración con diferentes textos, voy a limpiar aquí la consola, fue esto lo que escribimos en el video anterior, recordemos que todo el código queda disponible en el repositorio remoto, son etiquetas de texto con diferentes estilos, vale, ese es el primer ejemplo, ahí nos muestran la vista previa, dice temas predefinidos para estilos de texto, está bien hecha la traducción, predefined text style, sí, son básicamente estilos de texto como temas, puede uno utilizar estilos que están predefinidos en la clase text stem style, son estos, entonces, a ver, vamos a reproducir ese caso, creemos aquí en text, otro demo, demo02 estilos.py, básicamente importamos FLED con el alias FLT, importamos todos los controles, este es el encabezado de la función, esto va a tener un título, temas de estilos de texto, puede quedar así, entonces, el scroll page.scroll, scrollable no, scroll únicamente, escribamos aquí, adapté, 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 a ver si copilot, aquí nos trae el texto, o copiamos todo esto y definimos, porque hay bastante contenido repetitivo, entonces, copio esto que nos hace falta, el FTE lo podemos sustituir presionando CTRL H y lo reemplazamos por la cadena vacía, se remueve y ya no hay problema, lo único que voy a cambiar aquí es comprobar si este es el archivo que se pasa como argumento al comando Python, observamos que el primer texto, el primer label, tiene este contenido, lo primero que aparece es el contenido en cada uno de ellos, hay una descripción de lo que hay, entonces, en el primero dice que se utiliza el estilo de tema de texto display large, para referirse a este, bajaré aquí un poco, observemos el medium, el medium es este mismo, luego está de small, son estilos, estilos ya predefinidos, que los podemos encontrar sin necesidad de escribir un tamaño, un size, no es necesario, y seguramente nosotros podemos crear nuestros propios estilos para sí mismo personalizar la aplicación, según colores corporativos, según colores institucionales, queda mejor dicho, institucionales, me refiero por ejemplo a los colores que pudieran aparecer en el logo de una empresa, de una marca, los colores de una bandera, todo eso se puede personalizar para que la página tenga un estilo único, bien, ¿qué más tenemos por aquí? sí, ahí están todos los diferentes tamaños, son básicamente, estos son encabezados, estos son displays, esto podría definir el título de la aplicación, está una sección, luego podríamos tener títulos según la información, la relevancia de los datos, bien, entonces, a ver, ejecutemos la demo 02, es la de estilos, aquí se ha cargado en pantalla, así aparece, y si está aplicando los estilos, porque muestra el texto con diferentes tamaños, y también la apariencia de color, un commit, ya para guardar esto, abriré por aquí, la herramienta github desktop, indiquemos estilos predefinidos, predefinidos para texto, control enter, control p, dejamos hasta aquí, y ya continuaremos en el siguiente video, vamos a ver,